El fotoperiodo es el conjunto de procesos mediante los cuales los vegetales regulan factores como su reproducción y crecimiento. Son los cambios de iluminación que reciben las plantas según las estaciones climáticas y el ciclo solar que ayudan a modificar su germinación. La inducción fotoperiódica comienza cuando las hojas de la planta reconocen la duración del día por medio de fotorreceptores y envían señales al brote apical, el cual comienza la producción de las flores. Existen plantas que necesitan mucha luz y otras que no. Por eso, saber con exactitud la respuesta fotoperiódica de un vegetal puede tener especial interés para los agricultores.